... Buenos días, ¿cómo están todos los días? Buenos días, gracias. Estamos en la primera actividad sobre el grupo esotérico. Por supuesto, les voy a explicar qué es esto, qué quiere decir esotérico y a qué se refiere. Lo que están viendo allí es la portada del libro que no va a salir todavía porque va a constar los grupos, van a ser hechos en base a los grupos internos. O sea, vamos a partir del principio. Ustedes están aquí porque supuestamente, entre comillas, pertenecen a mi grupo interno. Aquí hay uno que no todos son del grupo interno, pero bueno, más o menos. Si no son de mi grupo interno, son del grupo interno de alguno de los estudiantes que estudian conmigo y son personas de confianza, ¿verdad? Y el asunto es así, que cada semana se les va a mandar una lección. Entonces, pueden hacer estas dos cosas. Uno, estudiarse la lección individualmente y ya, y en la otra semana se siguen estudiando su lección individualmente. O si tienen grupo, ustedes se reúnen y estudiar la lección con el grupo. Por ejemplo, Magali. Magali puede hacer su grupo y darle la lección con tu grupo interno, ¿verdad? Tú no tienes grupo, pero bueno, si quieres te reúnes con Magali o te reúnes con alguien más o te lo lees tú sola. Ahí yo no me voy a meter. Entonces, ustedes van tomando sus decisiones, ¿cómo van a manejar este material que se les va a enviar? Ya yo los metí dentro de la lista del envío de las lecciones del grupo esotérico que se los voy a mandar semanalmente. ¿Alguna pregunta? No. ¿Tú entendiste? Sí, sí. ¿Todos entendieron? Bien, seguimos. Bien. Entonces, hay una invocación. La invocación es así, vamos a hacerla todos, ¿verdad? Con todo el poder, amor y sabiduría, contenido dentro de mi ser monárquico, mi loto crístico y en lo más furo de mi personalidad, invoco humildemente, con toda la mejor disposición y bendición de mi mente y corazón, la presencia del bendito Lobos Planetario de la Tierra, el señor Bautama Bukla, al director de todas las escuelas esotericas del mundo, el maestro del Moria, al Cristo de la Tierra, el señor Kut Kumi, al redarca del templo de la gran hermandad Tanaka, el maestro del tibetano, el custodio de la llama de la ascensión, el maestro Serapis Bey, y al rey de la edad dorada, el amadísimo maestro San Germen, para que dirijan, protejan, iluminen y bendigan con sus salientes presencias este grupo de estudios dentro del propósito que los maestros de sabiduría de la jerarquía espiritual de Shambhala conoce y sirve, y que los beneficios y bendiciones aquí destacadas se difundan por todas las conciencias, corazones y acciones del total de la raza humana, cerrando las puertas donde se haya el mal, y abriendo las puertas donde se haya el bien, estableciendo definitivamente el reino de la luz y de Dios que nunca falla sobre la faz de la tierra. Amén, amén y amén. ¿Te gustó? ¿Qué les pareció? Tiene todo, y el por qué se invoca, quién se invoca y cómo se invoca, todo eso se lo voy a explicar ahora. Lo único que, bueno, pedagógicamente debe haberlo explicado primero, pero como es una invocación de apertura, lo estoy haciendo adelante y se lo explico ahora, pero como es inmediato, se lo voy a explicar, pues no hay ningún tipo de problema. Seguimos, bien, entonces, hay un mantra de unificación del discípulo mundial que lo dio el maestro, el tibetano, y sería bueno entonces también, abriendo el grupo, hacer esta invocación. Todos, por favor. Los hijos de los hombres son uno, y yo soy uno con ellos. Trato de amar y no odiar. Trato de servir y no exigir servicio. Trato de curar y no herir. Que el dolor traiga la debida recompensa de luz y amor. Que el alma controle la forma externa, la vida y todos los acontecimientos. Y traiga la luz y el amor que suya se ha en ti en todo cuando ocurre en esa época. Que venda la misión y la participación interna. Que el porvenir quede revelado. Que la misión interna sea demostrada. Que cese las misiones externas. Que prevalece al amor. Que todos los hombres amen. Amén. Seguimos. Bueno, el grupo de estudiantes del esoterismo de la metafísica. Ya el título tiene explicación. Cuando se dice un grupo de estudiantes, que ustedes no son esoterismos. Sino estudiantes del esoterismo. Porque no quiero que la vanidad le pique a ninguno aquí. Ah, que yo soy esotérico, que no sé cuándo. No. Creo que es un simple estudiante del esoterismo de la metafísica. Es una cátedra de estudios para miembros de los grupos internos. Que deseen enseñanzas más profundas. Serias y formales con tendencia exclusivamente interna. O sea, todo lo que ustedes van a estudiar aquí es interno. La metafísica que ustedes han aprendido de Connie Mendes y que han aprendido con mi persona, ¿verdad? Es exotérica. ¿Qué quiere decir exotérico? Es todo lo que va para afuera. Es lo que es todo lo que va a ser público. Eso va a seguir. Y tiene que seguir. ¿Verdad? Pero ahora tenemos que entonces inaugurar esta otra parte que es lo interno. Y la metafísica exotérica, Connie Mendes, Rubén Cedeño, Emet Fox, todo eso. ¿Por qué se le dice exotérica? Pues es para curación, conseguir estabilidad emocional, conseguir estabilidad económica, conseguir todas esas cosas que ustedes saben que les ha dado la metafísica. Pero hay una cosa que enseña la metafísica y que en las escuelas exotéricas es lo que nosotros vamos a hacer hincapié. Es el Cristo interno. La presencia yo soy. Por eso se llama esotérico, hacia adentro. Casi con exclusividad. No sé si me están entendiendo. Sí, perfecto. ¿Tú estás entendiendo? Pero señor, hable. Sí, sí. Dios te dio lengua. La mamá me dijo a mí que si uno no usaba lo que Dios le dio, Dios se la quita. No usen la lengua, no se la quiten. Pero claro... Es que la estáis retornando a mi esposo porque la usa demasiado. No señor, pero usala para lo que deben, no para lo que no se la quita. Claro. Bien. No sé si me están siguiendo. Sí, sí, sí. Por donde va todo esto. Bien. Perfecto. Muy bien. Entonces, los maestros que se ocupan de las escuelas esotéricas, por excelencia el maestro y Moria. Él es el director mundial de todas las escuelas esotéricas del mundo entero. Por supuesto, el maestro Kutumi con Yohal Kul dan la enseñanza. Sobre todo, Yohal Kul o el tibetano, que es el que ha sabido generar todas las enseñanzas. Sobre todo, de las que podamos manejar. Porque el Moria, por ejemplo, le daba toda la instrucción de las escuelas esotéricas a Madame Blavatsky. Pero actualmente nosotros podemos tener acceso a las que da el maestro Yohal Kul. Por supuesto, Saint Germain, que es el avatar de la era. Que nosotros estamos fundados bajo su ejida. Y por supuesto, el maestro Serapis Bey. ¿Por qué? Porque a través de las escuelas esotéricas, nosotros lo que andamos buscando en el contacto con el Cristo y la presencia de Dios hoy, es la ascensión. Y si nosotros no tenemos la venia de Serapis Bey, aquí no asiente nadie. Entonces, como quien dice, está el set completo. ¿Están claros? Sí. Y deberíamos tener entonces ese set en un portarretrato cada vez que tengamos la reunión. Pero, seguimos. Bien. Hay que poner el señor Gautama, que es el señor del mundo, el lobo planetario, que es el que lo dirige a todos los demás. Entonces, por eso tengo esta otra foto y esta va a ser la opción. La seguimos. Bien. Entonces, esotérico es lo interior, realmente espiritual, el alma, el sendero espiritual, lo velado al vulgo. No es que esto va a ser secreto, pero tampoco es que usted ponga un aviso en el periódico para decir lo que aquí está aprendiendo. No sé si se entiende. Esto no es nada secreto. No trabajo nada secreto. Pero, como quien dice, lo vamos a trabajar con un poquito más de reserva. No sé si eso se entiende. Sí. ¿Y si están de acuerdo? Sí, sí, sí. ¿Verdad? De alto nivel. ¿Por qué es de alto nivel? No es que van a tener conocimientos que nadie tiene, pero es de alto nivel porque es interno. Sabidurías, doctrinas, leyes divinas, difíciles de entender. Muchas de esas cuestan un poquito. De arduo acceso al ser común. O sea, tú vas a agarrar por una señora, una doña Rosa, que lo que está pendiente de darle comida a los muchachos, usted no le va a meter todo esto porque ni le interesa. No lo va a entender tampoco. Es para personas que ya llevan tiempo, ¿me entienden? Que se conoce y transmite a una minoría selecta, generalmente discípulos aceptados o iniciados. De aquí nadie es discípulo aceptado, de aquí nadie es iniciado, pero bueno, al menos son de los grupos internos. Seguimos. Entonces, vamos a tener claro algo. ¿Quiénes son esotéricos y quiénes son exotéricos? Óiganme bien que vamos a hacer algo. En la antigüedad, los que se consideraban esotéricos no eran exotéricos. Nosotros no. Nosotros vamos a estar en las dos aguas. Esto quiere decir un tiro al gobierno y otro a la revolución. ¿Se entiende? Nosotros no podemos dejar al pueblo. Nosotros no podemos dejar a la masa. Que no te pueden separar. Pero esa es una concepción que se tiene ahora, pero todos estos esotéricos no. Ellos no tenían el concepto de darle a las masas la instrucción. Yo soy digno hijo de Connie Méndez, que es una enseñanza popular para todo el mundo. Y ese trabajo va a seguir. Las escuelas exotéricas van a seguir. Realmente van a seguir. Es la base de la metafísica. Pero con una parte, que es esto, el grupo esotérico. No sé si me estoy haciendo entender. Ok, entonces vamos a revelarles más o menos personas encarnadas que trabajaron grupos esotéricos. Entonces, el primero, pues Blavatsky. Pues Blavatsky es la base, no solamente de las enseñanzas esotéricas, sino de las esotéricas también. Annie Besant, una de sus mejores discípulas, que lleva a las escuelas esotéricas, que fundó Blavatsky. Max Heindel, por supuesto, eso es más que esotérico. Y la grande, de las grandes esotéricas, Alice Bailey, por supuesto. ¿Verdad? Prácticamente toda su literatura es esotérica. Toda. Ellos tienen libros exotéricos. Sus libros son para... Y aunque los vendan en todas las librerías, por eso el libro no los compra todo el mundo. O sea, va la gente muy exclusiva, la gente muy docta, ¿verdad? El otro es Nicolás Roerich, que ustedes lo conocen poquito. Sí. Y su esposa, Elena Roerich, que la pueden conocer un poquito más porque ella recibió los libros del Moria como corazón, jerarquía y todo esto. Ese es un set de personas esotéricas. ¿Ustedes lo conocían o alguno que para ustedes por primera vez lo están conociendo? No, no sé a todos. A los Roerich. A los Roerich, dime. Sí, la primera vez que voy a ver es la foto de Nicolás Roerich. De Nicolás Roerich. Sí, la primera vez a Nicolás. Este, una pregunta. Dime. Hablamos de los maestros que manejan o que están especializados, vamos a llamar así, en esoterismo, ¿cierto? El maestro Jesús. Él tuvo el encontronazo con los judíos porque sacó una enseñanza que supuestamente era para un cierto grupo y él oyó a conocer a toda la humanidad. Él estaría en ese maestro de las dos aguas. Él hace, él es el perfecto maestro esotérico y exotérico. ¿Cómo lo sabemos? Eso está en los evangelios clarísimo. Cuando dice, y Jesús hizo esto y después reunió a sus discípulos y les dio una explicación más profunda. O dijo tal parábola y después reunió a los discípulos y se la explicó. Cuando él reúne a sus discípulos, aparte del vulgo, quiere decir que él está dando una enseñanza esotérica. O sea, Jesús manejaba eso. Cuando yo digo que el maestro del Moria es el que está llevando a la escuela esotérica, no es que solamente den enseñanza esotérica, sino que es el que maneja la enseñanza esotérica. O la especialidad. Generalmente, todos los maestros manejan escuelas, las escuelas esotéricas de su as-ram. O sea, sectores del as-ram de Kuthumi, en el as-ram de Kuthumi se manejan enseñanza esotérica. Kuthumi no te va a estar enseñando a ti cómo te vas a curar, ni cómo vas a perdonar a la vecina, ni nada de eso. Esa es enseñanza esotérica. Ya cuando tú llegas a los pies del maestro, por decirlo de alguna manera, es ya con la enseñanza exotérica, sabida. Y tú vas allá solamente a trabajar en contacto con el Cristo. Aquí nadie es maestro, somos uno más del vulgo. Y si acaso ustedes son maestros, que lo juzguen el día que se muera. Robert, te quiero hacer una pregunta. Dime. Cuando tú estuviste con él y con Katiuska, ¿nunca sentiste ese sentido de pertenencia con ellos? ¿Con ellos? ¿O cómo lo has manejado? Era al revés. Yo no quería... Ya te lo voy a contar. Katiuska tuvo la idea fatal o maravillosa de llevarnos a todos los maestros de metafísica que existían en aquel entonces para que nos dieran clase. Y cuando venían, yo a mí me horrorizaba ser discípulo de otro. Y yo me le pegaba a Katiuska y a Katiuska en mi vida ser discípulo de esa que vino. No te puedo decir los nombres. Porque les voy a las clases y me parecían espantosas. Fui yo el que nunca me quise separar de ellos. Me daba horror, espanto no estar con ellos. Y así fue hasta la tumba. Y si les parece mentira lo que yo les estoy diciendo, ustedes me vieron hasta el año pasado acompañando a la señora Rogélez hasta la tumba. Porque la acompañé hasta la tumba. Me daba horror tener otro maestro de música. Me daba horror tener otro maestro de composición. Yo lo que quería eran los míos. Porque yo los he amado y los he querido. Y la semana pasada fue a un concierto. Una compañera mía de estudios dirigió una ópera Falstaff, dificilísima, dirigió la orquesta. Y me encontré a mi maestra de canto, Aida Navarro, señores. Y cuando la vi, Aida, besos y abrazos. Y le volví a decir, Aida, gracias por todo lo que me has enseñado. Porque el líder alemán, porque poder interpretar Schumann, Schubert, todo eso lo aprendí y fue contigo, con más nadie. Y eso tiene nombre y apellido. Aida Navarro en mi vida. Y así, bueno, Reina Calanche y todos mis profesores. Yo siempre he querido a mis maestros. Y si con alguno de ellos he sido injusto o los he abandonado, pues les pido perdón de todo corazón. Pero es ahí, le dije a Aida Navarro, le dije, lo que soy y lo que sé, se lo debo a mis maestros dentro de uno de ellos. Uno de ellos eres tú. Porque yo no soy nadie. Y eso es verdad. Yo soy lechura de mis maestros. Entonces la pertenencia la hice yo, la inventé yo con mis maestros. No fue que ellos me chuparon a mí, fui yo el que me chupé a ellos. Y que ni se les ocurriera no tratarme, no me les atravesaba. Porque los adoré y los adoré hasta la muerte. Y ustedes han visto que ya los he enterrado casi todos prácticamente. Y ustedes me vieron enterrando a la señora Rogélez. Ahí. Ahí hasta que se la llevaron de la urna. Ya para que se le haga. Bueno, ¿qué les puedo decir? Bueno, gracias por la enseñanza. Quería hacer dos comentarios con respecto a eso, ¿no? Bueno, uno, lo que tú acabas de decir, que los que primero se juntan y después se van, sabemos, como tú nos has enseñado, convierten la herejía de la separatividad y la individualidad, ¿no? Bueno, quería hacer un comentario para todos, sobre todo para los más nuevos. Bueno, ustedes saben que viajamos a Argentina en el 2010, ustedes saben lo que mismo pasó en Argentina, ¿no? Tú no lo sabes, ella lo sabe. Tienes que decirlo porque te están grabando. No voy a contar la historia porque... Pero yo metí las patas, yo la cuento, yo la cuento en dos platos. No te preocupes, no sé si. Ah, ¿tienes vergüenza que lo diga? No, no, no puedes decir, no puedes decir. Nada, que fue a su servicio, el arcángel Miguel vino con una espadita de plástico. Y yo me monté y ahí se puso un mantel de capa. Y yo me monté en el escenario y le agarró el espadita y traté contra el piso. Lo importante de esto, yo después reflexioné y me di cuenta que mi error fue por separarme o ser individual, es decir, no consultar. Me separé del grupo. Y yo iba a ese viaje con estas tres señoras que están acá, que tienen más tiempo que yo en el grupo y sabían más. Y no se me ocurrió preguntar ni consultar primero. Eso es uno de los principales errores que se cometen. Porque cuando somos seres humanos, cuando no estamos en la metafísica, estamos acostumbrados a ser individualistas. Somos muy individualistas los seres humanos. Y la personalidad tiende a ser muy individualista por definición, porque la personalidad es una cosa que se construye para ser individualista. Pero la personalidad, sencillamente cuando entramos acá, tenemos que aprender a domarla para que esté a nuestro servicio. Que la personalidad sea un vehículo más. Es un vehículo. Sea un vehículo que esté a nuestro servicio. Es cuando se dice, poéticamente, que es la bestia que debemos dominar. La personalidad es la bestia que debemos dominar. Y cuando nosotros nos creemos que nosotros somos la personalidad, cuando la personalidad se revuelve y nos dice, tienes la personalidad descuadrada, nos ofendemos. Porque estamos identificados con la personalidad y no con el ser interno. Y no comprendemos que nosotros no somos la personalidad. Somos algo más. Y esa personalidad hay que dominarla. Pero que se tenga claro que esa personalidad interfiere con el contacto con el Cristo hasta la tercera iniciación. Y las personas que dicen que están en contacto con su Cristo, que el Cristo les está hablando y todo eso, es su cuerpo astral. Y peor cuando dicen que les están hablando con los maestros. Es el cuerpo astral y cascarones astrales. Eso hay que tener cuidado. Pero eso, el vulgo, no lo sabe ni lo domina. Eso hay que tener muchos estudios para llegar a saber identificar eso. Y hay que tener mucho cuidado. Es por eso cuando los maestros dicen que la personalidad debe ser crucificada, debe ser aplastada. Esa es la crucifixión, que es cuarta iniciación. Hasta la cuarta iniciación la personalidad no desaparece. Y para que el Cristo se pueda manifestar y enseñar y convertirse en tu maestro, tienes que tener eliminada, crucificada. Que es una de las clases que les tengo por aquí. Ojalá las pueda dar en este set de clases. Hasta que no es crucificada la personalidad, que es la cuarta iniciación, que es la iniciación de la gran renuncia, como dice la garantía espiritual, no puede el Cristo verdaderamente hablar con la persona. ¿Les quedó claro? Es así. Y una última cosita más. Y esto te lo digo a ti y a las que están acá. Ojalá, estas tres señoras que están aquí, y no es por jalarlo. ¿Quiénes son? Dile los nombres. Magali, Marena y Lidia, que son las principales tres bastiones de este grupo. Del grupo de Caracas. Del grupo de Caracas. Así como son ellas, con su personalidad, con su carácter y con sus defectos. Estas señoras, cuando yo metí la pata allá en Argentina, me protegieron y me arroparon como unas madres. Y yo se lo agradezco. Y no fue que me defendieron, es decir, no fue que me justificaron, sino me supieron aconsejar. Hicieron lo mejor que pudieron hacer. Porque a mí se me descuadró la personalidad. Yo me puse a llorar como una magdalena y me puse a patalear. Y Marena me dijo, quédate tranquilo. Quédate tranquilo. Yo me voy a ir. Y espera que pase lo que pase. Y Rubén, Rubén, me arregaña. Una vez me arregañó un público en el Broadway. Me dijo de todo y aquí estoy, tranquilo, respira profundo. Pero estoy llorando como hasta las 2 de la mañana. Pero es que también desconoces algo. De que yo te digo, es un tamaño, agarré la espada, es un espadito de plástico que es la espada de la granca de Miguel. Y te la tiré contra el piso, no sé cuánto, ¿verdad? Y a mí eso se me olvida en el instante. Porque yo lo único que quiero es que entiendas que eso no se hace. Y entonces, ¿qué fue? ¿Por qué eso se alargó y se complicó tu personalidad? Porque tú no decirme, Rubén, tienes razón, ya estábamos tomando un café y no pasa más nada. La verdad es que ni te lo vuelvo a decir ni hablar más nunca en la vida. Porque yo no quiero ser maestro tuyo. Hasta Magalí y yo fuimos a hablar con Rubén. Yo te decía, pero si no estoy bravo con él. Pero si yo lo adoro. Yo toda la vida te he querido. Yo entendí eso, Rubén. Yo toda la vida te he querido. Que fue que te vuelvo un pedo ahorita. Eso sí, te dije hasta el mar que te vas a morir. Y a los dos segundos ya tú no sabes que Rubén sea... A mí me pasó, Rubén me bajó de un servicio en el Broadway. Bueno, y que me pasó, aprendí... Pero Saint Germain lo dice, Saint Germain lo dice. Que cuando los servicios estén siendo hechos malos, hay que interrumpirlos. Cortarlos y si hay que cambiar a alguien, se cambia. Y yo lo que hice fue obedecer a Saint Germain, no por obedecerlo. Porque me parece lógico ir a ver. ¿Qué vamos a estar haciendo mamarracho? Haciendo morcilla para el diablo. Claro. ¿Qué aprendí yo? Que hay que hacer las cosas como tienen que hacerse. No como yo quiero hacerlas. Exacto. Hay un reglamento, una forma, esa es. Pero yo no me arreché contigo. No, no, yo tampoco. No, no, tú no me arreché. No, pero entonces, ¿qué pasa? A mí, hace poco, ustedes vieron, se hizo un encendido, fue vez con Caracas, erróneamente. Y yo no me di cuenta. Pero yo sí estaba diciendo. Yo estaba diciendo. No, ¿qué es lo que pasa? Es que está malo. Me paré. Le dije, discúlpeme, esto está en vivo. La transmisión en vivo. Esto no se hizo bien, hay que repetirlo. Égar, venga y hágalo.